Chiquitas, muy feliz día de las madres, cabronas, cómo se la están pasando, mírame, yo bien quemada y frase inspiradora de lunes, no hay peor error que estar atada a una persona que es muy diferente a ti, que por el miedo de estar sola piensas que eres feliz, pero apúntenlo, cabronas, porque no lo repito de nuevo. Me encanta en Puerto Vallarta porque todo mundo habla inglés y así me ahorran el trabajo, así me ahorran el trabajo de estar traduciendo, qué horror, pero por aquí les voy a pasar un pedacito de todo mundo porque todo mundo está hablando en otro idioma, menos yo, qué horror. Tiki, 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 miren chiquitas hermosas, qué bonito se ve por aquí y qué creen, una cosa tan inesperada que mi marido buscó este viaje por internet y cuando subimos al taxi para buscar le dijeron que esta playera de gays, bueno pues a mí no me importa, yo los respeto y todo, pero el taxista se venía riendo de nosotros, miren qué hermoso para allá, le dije, ay no me importa, quiero que me sorprenda, y está bien hermoso. Vamos por un túnel hermoso mi esposo y yo. Creo que aquí nos van a agarrar los changos, marangos, pero está hermosísimo, me encanta porque estamos en una película de terror y mi esposo lo van siguiendo los zombies. Ay, está hermosísimo. Y claro chiquitas, primera vez que ayer me encontré con todo mundo en el restaurante hablaba inglés y dije, qué chingados hago haciendo yo casada con un americano, si no sé hablar inglés, me sentí muy mal y quería el divorcio y dije, ay no, qué horror, porque estoy pensando en eso, no debo de tirar la toalla, pues ahora aprender, pero en serio que ayer me sentía que casi el mundo se me venía encima, y dije, ay no, bueno, en este lugar donde estoy, el restaurante está abajo del condominio y todo mundo hace su reservación y pues obvio que no hablo inglés. Y yo dije, ay no, Dios mío, que ¿en dónde estoy metida? Nomás volteaba para todas partes y todo mundo hablando inglés. Dije, tengo que ponerme las filas, pero primero renegué y dije, no, qué chingados hace la gente casada con otras religiones, con otro idioma, o sea, haciéndose la vida imposible. Pero ya pues recordando el libro que me recomendó mi marido del secreto, que supuestamente abrió la mente, dije yo, pues voy a tener que leerlo para que me la abra, pero no hombre, en serio, ya la quiero cerrar a la chingada, porque no, batallo mucho aquí. Y pues, hasta que estábamos haciendo los arreglos para que yo pudiera ir para de aquel lado, pero creo que mejor no quiero, porque no quiero, si aquí en México me puse toda nerviosa, imagínense, si voy allá me voy a poner lampareada como los conejos y no voy a hallar para dónde correr. No chiquitas, nomás quería hacer un pequeño video para no dejarlas tan solitas y pues, voy a enseñarles un poquito a todas mis mexicanas que están lejos y que no pueden, pues ahí les enseño este pequeño videito. En tu cabezota, jajaja, jajaja, ah cabrón, ahí hay unos nadando, qué hermoso, despacito. Esos, esos. Esos, esos. Gracias.